8. En el vano se balancea la cuerda del ahorcado sin cuerpo. Bajo los escombros yace el árbol que tuvo pájaros y fue refugio de ardillas. Un rumor de alas atraviesa el espacio vacío, rompe el silencio sobre la mancha de cajones en el camposanto. El alfabeto no alcanza a escribir los nombres que deja el desasosiego.